I run by, we can go bus on eye for eye, we can lose trust Why vamos, visibus por la entrada de atrás Entramos el club, ese tonto no se le dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo condo Aquí tenemos de todo, me levanto y no miro el reloj En la cuenta tengo más de siete ceros Ellos me ven y caen en agua cero Tengo tanto hielo, me congelo El cheque llego, me fui pa'l mall con un boletero Me siento como un rey, LeBron James Yo nací pa' ganar todos los games Eye for eye, we can lose trust Why vamos, visibus por la entrada de atrás Entramos el club, ese tonto no se le dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo condo Aquí tenemos de todo, me levanto y no miro el reloj En la cuenta tengo más de siete ceros Ellos me ven y caen en agua cero Tengo tanto hielo Me congelo, el cheque llego Me fui pa'l mall con un boletero Me siento como un rey, LeBron James Yo nací pa' go boss, eye for eye I can lose trust Why vamos, visibus por la entrada de atrás Entramos el club, ese tonto no se le dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo condo Aquí tenemos de todo, me levanto y no miro el reloj En la cuenta tengo más de siete ceros Es mi veñica en agua cero Tengo tanto hielo Me congelo El cheque llegó Me fui pa'l mall con un boletero Me siento como un rai Lebron James Yo nací We can go by We can lose trust We can go by Visible por la entrada de atrás Entramos al club Hace todo tono Se les dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo fondo Aquí tenemos del dos Me levanto y no miro el reloj En la cuenta tengo más de siete ceros Y es mi veñica en agua cero Tengo tanto hielo Me congelo El cheque llegó Me fui pa'l mall con un boletero Me siento como un rai Lebron James We can go by We can go by We can go by Visible por la entrada de atrás Entramos al club Hace todo tono Se les dice que no Pa' qué llevarme a una si puedo fondo Aquí tenemos del dos Me levanto y no miro el reloj En la cuenta tengo más de siete ceros Y es mi veñica en agua cero Tengo tanto hielo Me congelo El cheque llegó Me fui pa'l mall con un boletero Me siento como un rai Lebron James Yo nací pa' ganar to' los games Cuchillo, baby, philip, play Rompemos los parties Comodados como Neymar en parties Siempre en camuflaje No soy military Tengo un GTR Ya voy pa'l Ferrari Que tú quieras, mami Tengo un ranco de la mañana Tengo un par de la mañana